Amados seres de luz, un ser maravilloso te protege porque cree que te mereces más oportunidades Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad se activa en el momento que tú desees ver el video que te llame la atención el título en ese momento, es en el momento que se activa este video, este mensaje el mensaje llega a ti en el momento más indicado, no importa si fue subido hace un año, dos años, tres años eso no importa, amados seres de luz, si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor ve a la descripción Amados seres de luz, casi todo el tiempo voy a estar hablando de ti pero puede resonar con alguien, pues con alguien más de tu familia o un allegado, algo así, ok si algo simplemente no resuena contigo envíalo al universo para que le llegue a la persona más indicada algo que si te quiero decir, que a veces nos tratan de dar advertencias estos mensajes pueden ser también advertencias para ti y los tuyos, ok Amados seres de luz, comencemos llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos que así sea así ya es comencemos ok este ser maravilloso que está intercediendo por ti pues el papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, primos, hermanos pero también este ser puede estar ya en otro plano puede estar en este plano terrenal o ya no está haciendo el mismo trabajo maravilloso para protegerte y apoyarte me están mostrando problemas en tu vida que no pediste me están mostrando que para la mayoría de ustedes ese no hubo una opción tú seguiste caminando y ahí estaban esos problemas prácticamente inevitables me están mostrando que estás entrando en una etapa que estás limpiando tu vida estás limpiando tu espacio de gente baja y ruina a tu alrededor simplemente ya estás depurando esa área de tu vida ya no quieres gente tóxica y mediocre espiritualmente tu dolor definitivamente no ha sido en vano lo que no te mata te hace más fuerte estás tomando buenas decisiones te estás sintiendo a veces por momentos un poco triste un poco enojada un poco pero estás en ese proceso de crecimiento y el crecer y el madurar también duele amado ser de luz este ser maravilloso me vuelven a decir este punto muy importante en esta canalización que este ser maravilloso que está intentando dar todo por ti está en la tierra fue el que te ayudó para ver realmente qué es importante en este plano terrenal adapta a tus circunstancias puede ser que valores tu salud que valores tu hogar que valores a los tuyos que te valores a ti que valores o sea el mensaje principal es que te está ayudando a valorarte sea las circunstancias que estés viviendo por momentos también te veo un poco triste o deprimida deprimido porque de alguna manera sientes que esto se pudo haber acerado hace bastantes años esta espiritualidad este despertar pero me están diciendo que estás entrando a esta espiritualidad en el tiempo correcto en el tiempo indicado en la era correcta que vas a tener oportunidades definitivamente que no tuviste en el pasado para prevenir para luchar para resolver de la manera más pacífica y respetuosa contigo y con los demás esto apenas está empezando este ser maravilloso definitivamente está muy sorprendido está muy sorprendida de esa garra que tú has tomado de esa fuerza de esa entereza de cuánta entrega tienes nunca se imaginó que tenías supo que tenías entrega hacia lo que tú pensabas pero nunca se imaginó que fuera con tanta fuerza y con tanta pasión sobre todo tu corazoncito tu corazón que pues varias veces fue dañado varias veces estuvo roto y lo volviste a armar como pudiste encontraste de alguna manera esa manera de pegarlo mire este ser maravilloso sabe perfectamente que jamás volverás a ser esa persona esa persona del pasado un tanto débil que no sabía sobre muchas cosas de espiritualidad y no la sentía tu fortaleza solo solamente va en crecimiento y que esta época este tiempo esto lo que estás viviendo de alguna manera lo recordarás en tu mente como una época de oro una época de despertar vas a platicarle a muchas personas sobre esto para inspirarlos pero una cosa muy importante no se te olvide también disfrutar esta época estos momentos esto apenas comienza porque definitivamente será lo mejor de tu vida apenas está por llegar has sacrificado suficiente amados seres de luz mira me están mostrando una evidencia muy fuerte que de alguna manera los que te llegaron a atacar en un pasado o hace poco estarán obligados obligados a respetar tus órdenes adaptarlos a tus circunstancias va a haber el momento puede ser para algunos en corto plazo otros en mediano plazo y en otros en largo plazo pero de que llega llega los tuos atacantes la gente que se burló te engañó cualquier cosa que hagan sufrido negativa con estas personas serán obligados a respetar tus órdenes mira amado ser de luz ahora eres dueño dueña de ti mismo haces tus reglas y eso puede incomodar a varios pero definitivamente ese trabajo ya no es tuyo ya no es tuyo cambiar la mente de las personas en un momento en el pasado veo que intentaste en este momento sabes que tienes una misión el cual es ser feliz tú apoyar al que se pueda y sobre todo que estás en un punto de liberación maravilloso y obviamente vienen luchas vienen pero ya ya no son tan fuertes como lo fueron ahora las luchas las vas a resolver de una manera respetuosa sobre todo contigo mismo ya no vas a dejar tanto de esa energía maravillosa en esas luchas con personas o con situaciones vamos a ver que dicen tus ángeles arcángeles y guías espirituales de esta situación mira todo lo que viviste en un pasado que para la mayoría estoy sintiendo que no no te enorgulleces pero definitivamente amado ser de luz fue solamente como si hayas estado en la escuela te enseñaron varias cosas que es lo que no debes de hacer que es lo que ahora sabes que es lo que no quieres en tu vida y ya es mucha ganancia ganaste por estos estudios maravillosos este ser no se va a ir este ser maravilloso está en este plano terrenal o no va a estar va a seguir contigo definitivamente lo miro hasta el último de tus días apoyándote a todas esas luchas que vienen pero también tú le retribuyes tú le retribuyes en abundancia esta persona prueba las mieles de tu de tu sabiduría de tu de tu agradecimiento y eso es hermoso porque lo más bello que puede existir esté en este plano o ya no ok amados seres de luz si les gustó esta tirada por favor suscríbete a este canal activa la campanita déjame un comentario un like eso me ayudaría muchísimo muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo gracias 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 bye amados seres de luz adiós